Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Lupita. Quería compartir con ustedes mis coronas de Cristo. Miren, todas están floreando hermoso. Todas están, miren. Miren, qué bonitas. Pues bueno, aquí, mientras les muestro un poco. Esta apenas está empezando. Mientras les muestro un poco. Ay, me andaba cayendo. Me andaba cayendo a la alberca. Ah, miren, está amarillita. Y pues aquí andamos. En el jardín. Bueno, aquí es el área de la alberca. Y tengo todas las coronas. Las decidí ponerlas aquí porque aquí da sol todo el día. Las coronas de Cristo necesitan mucho sol para florear. Miren, estos son unos esquejes que puse y ya están floreando. Miren, estos son esquejes. Ya está floreando. Aquí tengo otra, miren. Aquí tengo esta. Esta ya acabó su floración. Vamos a quitarle su. Y ya está seca. Aquí ya lleva más. Más botoncitos. Miren, por acá tengo otros esquejes. Miren esta, qué bonita. Aquí está esta. Es un esqueje también. Esta también ya va a florear. Ahí por ahí se le miran unos pequeños botoncitos. Esta todavía no florea. No sé, es de semilla. Vamos a ver de qué colores. Miren esta. Qué bonita. A mí me encantan las coronas de Cristo. Esta apenas va a florear también. Miren. Me encantan. Son unas plantas tan hermosas que no necesitan mucho cuidado. No necesitan mucha agua. La verdad no necesitan muchos cuidados. Miren. Ay, aquí está una preciosa. Miren. Aquí está una hermosa comiendo. No la vamos a molestar. Aquí está esta. Esta es variegada. Es de flor pequeña. Pero igual es bonita. Esta también es de flor pequeñita. Aquí esta ya va a florear también. Miren esta. Esta es, digamos que es la reina. Esta grande. Grandísima. Ya está floreando. Como les digo, aquí es el área de la alberca. Miren esta. Hermosa. Con su color. Está preciosa. Aquí tenemos otros esquejes. Miren. Ahí van. Este ya va a florear también. Este también. Ya llevan ahí. Miren. La verdad esto no sé de qué color sean. No les puse el nombre. Solo sé que son esquejes. De las demás. Pero no sé. La verdad no sé qué color sean. Vamos a dejar que floreen. Y entonces ya veremos. De qué color son. Pues bueno. Quería compartirles. Mis coronas de Cristo. Aquí los dejo con esta. Bella imagen. De esta flor tan bonita. Miren. Y bueno. Nos vemos la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Adiós. Adiós.